Bueno gente, os voy a dejar con este vídeo. Se llama Lola Soledad, está lleno de Lolas por todos lados, dirección de Gracia Catecheta y la actriz principal que es Maribel Verdú. Alejandro Sanz canta a la mujer fuerte, a la valiente y a la soñadora. El último single de su disco Paraíso Express es un auténtico himno a las mujeres y como representación el artista ha escogido a una decepción, Maribel Verdú. Una vez más el madrileño vuelve a recurrir a sus amigos para sus videoclips y en esta ocasión convierte a la actriz en Lola Soledad. Lola habla de vosotros y habla de vosotras sobre todo, de las mujeres valientes, de las mujeres que hacen de su batalla su propia vida, que sacan adelante a su gente, a su familia, que no le tienen miedo a nada. Así Maribel participa por primera vez en un videoclip y lo hace como protagonista, en un papel que según Alejandro le viene como anillo al dedo. Maribel Verdú, una actriz a la que admiro muchísimo, súper premiada, una actriz reconocida, con una carrera impresionante. Y Maribel por supuesto emocionada y encantada con su personaje. Pues una mujer que está muy sola, que no le va bien la vida, no es precisamente la felicidad lo que le rodea, y bueno, es una superviviente nata, pero al final del videoclip, al final de la canción, se va a cambiar, que aparece mi ángel de la guarda. Para el rodaje de esta historia tan sencilla como sobrecogedora, el madrileño ha escogido un ambiente típico de barrio. Para ello se desplazaron a Aluche, en Madrid, donde el cantante no escatimó en saludos y autógrafos para sus fans. A este paisaje se une una vista melancólica y también tradicional, la antigua estación de Príncipe Pío. Maribel y Alejandro pasearon por la estación y disfrutaron al máximo del rodaje. El resultado, por supuesto, cumplió las expectativas del madrileño, el mejor regalo que puede ofrecer a la mujer luchadora. Gracias. 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 Gracias.